Buenos días, bienvenidos al canal de Plantar Luna San. Hoy vamos a trasplantar esta Severia Romeo que me regalaron el otro día. Mira qué color más bonito tiene. Llevaré como tres o cuatro días con ella. Es pronto para trasplantar, la debería dejar, pero en verdad estaba como aclimatada porque estaba en un sitio que es parecido a mi casa. Mira cómo está. Mira, los dos o tres días que llevo con ella la estoy poniendo al sol y la verdad es que no se le nota apenas cambio. Y mira, entonces la voy a cambiar porque la tierra que trae no me gusta, la tierra que trae se la vamos a quitar. Y vamos a echarle tierra nueva. Vamos a poner el plato para quitar la tierra. De esta planta tenía muchísimas ganas y la verdad no sabéis la alegría que me llevé cuando me la regalaron. La verdad es que es preciosa. Me la regaló una amiga, una suscriptora que también le gustan mucho las suculentas. Entonces ella se trajo una para ella y me trajo otra a mí. Está un poquito húmeda porque la regallé porque no sabía si hoy me iba a dar tiempo de trasplantar o no. Al final voy a tener tiempo y la voy a trasplantar. Le vamos a quitar sustratos. Yo creo que esto es turba rubia. La verdad yo los sustratos no los conozco mucho porque lo que yo utilizo es estiércol de cabra viejo que ya tiene por lo menos un año para que no quemen las raíces. Lo mezclo con un poquito de tierra, un poquito de de arena de cílice y con eso yo hago mi propio sustrato. Y la verdad no compro nada. Mi familia tiene ganado y de ahí saco saco el estiércol. Mirad, a mí no me gusta nada. ¿Ven las pelotas que traen? En verdad la planta no trae tantas raíces. Mirad. Y le voy a ir quitando casi todo lo que pueda. Últimamente las plantas vienen con muy mala tierra. Por lo menos a mí no me gusta. Ya depende cada persona. Lo mismo otra persona lo ve y le gusta porque en su clima va bien, en su sitio. Porque el sustrato es como todo. Depende del clima en que vivamos y depende de la zona y depende de los riegos. Depende si abonamos. Yo, por ejemplo, no abono porque con el estiércol ya tiene suficientes nutrientes. También le añado ceniza. Yo no sé si lo he dicho. La verdad que en casi todos los vídeos repito el sustrato que le he hecho. Vamos a quitar las hojitas que están secas. ¿Veis? Vienen algunas puntitas dañadas de los transportes y eso es normal. Pero ahora ya la pondremos en su sitio. Y ya está. Ahora tendré que ir probando porque la verdad no llevo mucho tiempo con ella. A ver en qué zona está mejor. ¿Si al sol o a semisombra? Creo que ahora mismo la voy a dejar a semisombra porque ya llegan los calores muy fuertes. Ya empezaremos a echar a... Estamos ahora mismo sobre 30 grados pero ya mismo subimos a 35 grados o más. Entonces creo que la voy a dejar a semisombra y así está más resguardada. Esta maceta es casi grandecita para las raíces pero en gastando cuidado con el riego no pasa nada. La verdad que yo las tengo casi todas en macetitas grandes y no me ha pasado... De momento no me se ha podrido ninguna. También así podemos regar cada más tiempo. No hay que regar tan seguido. Pero eso depende ya de los acostumbrados que estemos a tener suculenta. Si no estamos muy acostumbrados o si las regamos mucho porque tendemos a regar de más porque a mí antes me pasaba tendía a regar de más. Entonces es mejor ponerla en una macetita más chiquita. Y no ponerla en una maceta grande. De todos modos mirad la roseta y para que quepa la roseta dentro de la maceta si es muy chica no va a caber tampoco. Esta no cría pruina así que la podemos tocar. Por lo menos esta no trae nada de pruina. Estas macetas cuadradas me están gustando mucho porque no ocupan tanto espacio. Las otras macetas redondas ocupan más espacio y cada vez menos. Estas las ponemos una al lado de otra y ocupamos mucho menos espacio. Mirad. Así queda mi mi Echeveria. Acá voy. Es preciosa. Tiene unos tonos rojizos preciosos. Si la veis algún día conseguidla porque es maravillosa es mucho más bonita en persona que en el vídeo que en fotos y todo. Tiene unos colores maravillosos parece de mentira. Me enamoré cuando me envió la foto pero cuando la vi en persona ya no puedo ni contar. Y ahora vamos a poner otra otra gaboide que esta cuando yo la compré venía todos los filos rojos, rojos, rojos que es la Ebony. Yo creo que se ponen los filos rojos con el frío porque era en invierno. Ahora está completamente verde porque también la tengo semisombra prácticamente casi a sombra debajo de una parra de uva y mira cómo está. El problema de esta que aunque la maceta es grande es que sus hojas están chocando con la pared. No sé si lo podéis ver pero las hojas están dando y empiezan a deformarse. Entonces prefiero cambiarla que no se deforme. Así vamos a sacarla vamos a ver con cuidado mira sus raíces apenas han crecido pero lo que es la planta sí y mira está en una maceta grande esto está regado de ayer pero veis está práctica está húmedo pero no conserva nada de agua veis está prácticamente ha escurrido toda veis tiene humedad pero se queda suelta la tierra vamos a ver esperemos no ni pase nada vamos a quitarle un poquito del sustrato de aquí abajo de las hojitas para limpiarle las hojitas que tengan más sequitas esta ha crecido un montón tengo ganas que empiece a echar hijuelo y yo como veis la suelo poner maceta grande porque si no la roceta se sale mucho de la maceta le voy a romper un poquito de aquí aunque normalmente cuando la tengo ya en mi sustrato no le rompo nada pero le queda un poquito de sustrato del que traía vamos a ponerla ahí es que tengo ganas de comprar macetitas como ya he dicho en otros vídeos de las que son bajitas que no sean tan altas como estas sean anchas por arriba y por aquí no sean tan altas pero ahora mismo las que tengo son estas así poquito a poco me voy consiguiendo más macetas además quiero que sean de barro casi todas me gustaría que fueran de barro porque en invierno van a ayudar mucho más que dren el agua y las raíces van a respirar mucho mejor también vamos a echar más tierritas entonces sobre todo eso para este tipo de plantas que no tienen tantas raíces tiene más más arriba la roseta más grande deberían de ser macetas como ya os he dicho redonditas más tierra redonditas y que no sean muy ondas que sean más anchas que ondas ahí y ahora vamos a rellenar y en esta maceta estamos casi en el mismo problema que en esta que las hojas dan en los filos de la maceta las subiremos un poquito más a ver a ver si las hojas salen de la maceta hacia afuera y no trompezan con los bordes veis así la maceta echará la hoja fuera y no trompezará con los filos no sé si lo podéis ver veis esta que era la que se estaba deformando saldrá hacia afuera y no que en la otra estaba dando en el filo estas las dejaremos ahora sin regar sobre 3 o 4 días porque como hemos tocado las raíces nos regaremos si no tocamos raíces podemos regar en el mismo momento pero como estaba muy hidratada porque yo regué ayer la verdad la verdad es que están muy hidratadas no necesitan riego hasta que no pasen 3 o 4 días ya volveremos a regar para que sigan creciendo estas macetas la verdad es que están muy bien porque también ahorran espacio las cuadradas ahorran mucho espacio pero necesitaba eso que fueran más anchitas y menos menos profundidad bueno pues esto es todo por hoy los dos tengo más trasplantes que hacer pero ahora mismo voy a hacer estos dos nada más porque necesito macetas para trasplantar las demás y bueno pues muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo